Y el corazón lleno de amor, ¿o no, Mark? Definitivamente. La Quinta quiere volar y quiere hacer volar a Mark más alto de lo que ya ha volado, no solamente en este país, sino que en todo el mundo con su música. Observa, Mark, escucha. Para Mark Anthony, hay gaviota de oro. Mark, tú dejas la vida sobre el escenario. Bailas, cantas, interpretas, te apasionas con el público y con la música. ¿Qué le puedes decir a tus fans? Creo que... hay que vivirlo. Hay que vivirlo para saber lo que existe aquí en Villa del Mar, en Chile. Cuando te digo todos los viajando al mundo entero representando su música no han vivido hasta... hasta que llegue el momento si tienen el honor de estar invitados no han vivido hasta que vivan esta experiencia aquí en Villa del Mar. Y eso yo lo digo de todo corazón. Y es solamente mi segunda vez y estoy súper, súper impresionado. bueno, no sé, es otra cosa, ¿no entienden? ¡Chile! ¡Chile te aplauden! ¡Chile te respetan! ¡Chile te quiere! ¡Cuanto casi son las tres de la madrugada! respetamos todos los compromisos con Marc. Comenzamos a despedir, nosotros les decimos hasta mañana y dejamos sobre este escenario con todos los premios de la Quinta Vergara en su despedida cerrando esta noche mágica y preciosa el maestro Marc Anthony. ¡Chile te aplauden! 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 canción. Muchas gracias. Ni se imaginan, no sé si me oyeron, pero es que no hay algo igual, punto. Les doy las gracias por la invitación de nuevo. La pasamos súper, súper, súper bien. Que Dios me lo bendiga. No sé. Me lo llevo en el corazón. Muchas gracias. ¡Con las manos arriba! Te quiero así, delicioso en sospechar, porque creo en tu palabra, porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras las ganas. Te quiero así, estruendosa y delicada, entre la vida y nostalgia. Porque me gusta tenerte vida mía, y no quiero. Porque el amor, cuando esperan, salen del alma, nos aturden los sentidos. Y de pronto descubrimos que la piel, que se enciende en día más. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Tu amor me hace bien. Tu amor me hace bien. Tu amor me desalma. Tu amor me controla. Me vence mi amada Mira qué me hace bien, ay qué me hace bien Te quiero así, tan precisa equivocada Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor con tu esperidad me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se encienden llamas ¡Saludé! 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 Tu amor me desalma Ay, tu amor me controla ¡Eh! Me endulza, me encanta Con la mano arriba Ay, cómo te quiero Ay, cómo te adoro Ay, Lolita linda Tú eres mi tesoro Es que me vuelve un lodo Muchas gracias Hasta pronto, mi gente Gracias 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 Gracias